En cualquier momento estaremos estableciendo un contacto con nuestra reportera María Jiménez, ella se encuentra en el estado de Aragua, específicamente en la población de las tejerías. Tenemos contacto con María Jiménez. Adelante María. Carlos, te saludamos y es que a esta hora transmitimos desde las tejerías, estado de Aragua, este miércoles 12 de octubre a esta hora, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, lidera reunión en el puesto de comando presidencial de las tejerías con ingenieros expertos y comunidad científica para recibir recomendaciones y soluciones en relación a las zonas afectadas. Se trata de una jornada de trabajo para el estudio a fondo de las causas y características de este fenómeno ocurrido en esta localidad. El puesto de comando presidencial está activo las 24 horas en materia de justamente buscar una solución y atender a las familias afectadas. Están presentes los vicepresidentes sectoriales, integrantes del gabinete ejecutivo, representantes del comando estratégico operacional y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la comunidad científica acompañan colectivamente a toda esta comunidad que se ha visto afectada por las precipitaciones en las últimas horas. Todos los organismos de seguridad y protección civil se mantienen en alerta permanente para garantizar una atención inmediata a la población. El servicio eléctrico en las tejerías se ha restituido en un 95%, informó la doctora Delsi Rodríguez, al presentar un balance de las labores de recuperación y el trabajo que se realiza junto al pueblo en la zona afectada drásticamente por las precipitaciones. También en materia de servicios públicos, la vicepresidenta doctora Delsi Rodríguez ha destacado que de los 19 pozos de agua han sido recuperados 8 para abastecer justamente esta zona. Es clave cumplir con la limpieza en las zonas aledañas, para lo cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó duplicar el número de máquinas, camiones y todo el trabajo en coordinación con la autoridad única de la zona. En unión cívico-militar se realizan labores para reconstruir toda la comunidad del béisbol en las tejerías. Más de mil trabajadores en ocho frentes de trabajo están atendiendo las labores con 32 maquinarias, 18 volquetas, 25 equipos de diversas magnitudes para atender los frentes y paralelamente ir abriendo las vías principales y ramales secundarias. El suministro de electricidad y servicios públicos han sido recuperados, ya lo hemos destacado, en un 95%. Se trabaja en las quebradas en el eje transversal del río Tuy con 127 maquinarias. Igualmente avanzan en un censo en las familias que perdieron las viviendas, en el sector Los Cachos que han sido justamente ubicados en algunos refugios cercanos a la localidad. Han destacado las autoridades que las familias también han aceptado trasladarse a otras regiones del país, como el estado Falcón y el estado Cogedes, de manera inmediata. Se realiza un censo económico a través del sistema de la banca pública en función de ofrecer créditos para la recuperación, así como otorgar el financiamiento a las personas que han perdido pequeños comercios. El gobierno nacional brindará créditos para la recuperación de industrias y comercio de las tejerías, así también lo han destacado las autoridades gubernamentales. En este contexto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, también ordenó un bono especial para apoyar financieramente a las familias afectadas en esta localidad de las tejerías. Avanza todo este proceso de recolección de la data que permitirá iniciar con la entrega de materiales de construcción, así como la entrega también y ubicación de viviendas a través de este programa social de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es parte entonces de todo este contexto en el que se desarrolla esta reunión del puesto de comando presidencial. Recordemos que participan representantes de la comunidad científica, tal como lo instruyó el día de ayer en horas de la noche el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a todo su equipo de gobierno, al tren ministerial, evaluando todas las características de este fenómeno que ha ocurrido en esta zona y las acciones, el plan que se empieza a ejecutar en esta localidad para brindarle todo el apoyo a la comunidad afectada. Vale destacar igualmente que se mantienen en alerta en este puesto de comando presidencial las 24 horas. De acuerdo a la ley se activaron dos refugios en gimnasios verticales en La Victoria con más de 300 camas y donde se encuentran 39 familias refugiadas atendiendo justamente todo lo que ha sido esta comunidad y las personas que se han visto afectadas por las precipitaciones. Se están determinando las necesidades de las familias censadas que requieren justamente todo este proceso de apoyo y bueno, es el contexto de esta primera fase donde además más de 100 toneladas de alimentos han llegado a los centros de acopio si atienden las vías principales que se encuentran ya despejadas por el sedimento y la recuperación del servicio eléctrico como hemos precisado. Es el contexto de esta reunión la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, desde el puesto de comando presidencial en las tejerías con ingenieros, expertos y la comunidad científica para recibir las recomendaciones y soluciones en esta comunidad que ha sido afectada en las tejerías Estado Aragua. Nosotros vamos a estar atentos de toda esta supervisión, este recorrido que han realizado constantemente las autoridades, organismos de seguridad, protección civil, más de 3.000 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad desplegados en la zona. Hay un equipo permanente que pernocta en este comando, puesto de comando presidencial. El día de hoy le ha destacado y asumido la responsabilidad el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. En horas de la noche del día de ayer estuvo el vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Néstor Reverol. Y bueno, el día de hoy está este grupo de la comunidad científica, como lo ha instruido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para evaluar, como ya hemos destacado, las características y el plan de acción que van a ejecutar las autoridades para seguir brindándole todo el apoyo a la comunidad en esta zona del Estado Aragua. Las autoridades también han dicho que están alertas y activos, no solo en esta región del país, sino en todos los estados del territorio nacional. Frente a este paso de las ondas tropicales, se toman todas las acciones y las previsiones para justamente no abandonar a la población venezolana. Tejerías no está sola, es la consigna del jefe de Estado. Vamos a escuchar en este momento, con estas imágenes, con texto, vamos a retornar el contacto al estudio. Adelante.